Hola, buenas a todos chicos y chicas, soy el EgoArteBrickShow y hoy os traigo una nueva entrega de la Mesa Redonda. Recordemos la pregunta de la semana pasada, ¿qué minifigura de Lego Simpson te gustaría tener? En mi caso, se ha confirmado que está Crash y el payaso, así que perfecto, esa es la minifigura de los Simpsons que más espero. Y ahora, vamos con los ganadores. The Funger Gamer Vortex 97 Games Enrique Martínez Y Engel Enhorabuena chicos. Y ahora vamos con la nueva pregunta. Esta no tiene nada que ver con Lego, y como recientemente fue mi cumpleaños, aquí va la nueva pregunta. ¿Cuál es el regalo más raro o extraño que os han regalado por vuestro cumpleaños? Ya sabéis chicos, dejad vuestras respuestas abajo en los comentarios, y ya sabéis, like, suscribiros, comentar, pasadlo a amigos y redes sociales, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo chicos.